Estamos en vivo desde la cancha de Aguada esperando para el arranque del juego entre Aguada local y Malvin visitante, doctora Diana Brasinja, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal Diego? Con un precioso marco de público, por suerte con una temperatura que nos permite disfrutar de lo que va a ser este gran partido de básquetbol y como ustedes decían, llegan los dos en un gran momento, hablando del torneo local por supuesto, porque Aguada tiene desde que llegó Germán Cortizas, cinco partidos invictos, lo tiene el equipo y lo tiene también el entrenador, veremos qué es lo que pasa, se siguen manejando nombres, pero hay mucha gente de Aguada que pretende que siga siendo el casco Cortizas el técnico para lo que queda de esta liga uruguaya y más teniendo en cuenta los resultados, como decíamos, que avalan su gestión hasta el momento. Por el lado de Malvin, la historia es diferente cuando hablamos de liga sudamericana, pero viene sí con una seguidilla de partidos que puede obviamente perjudicarlo en lo que tiene que ver con el juego y con la performance física de cada uno de los jugadores, pero en el ámbito local lleva siete partidos también ganados, está atravesando un gran momento, así que sin duda un gran choque lo que nos espera esta noche. Gracias Dayana, con carteles y banderas de apoyo a Andrew Fili, hay varias, eh. Gracias por lo video, no nos olvidaremos de vos, diferentes pancartas que han aparecido en la tribuna del equipo rojiverde en una decisión que se cambió, no sé a qué hora, Juan Pablo, porque en principio Fili no iba a jugar en la jornada de hoy. Bueno, te adelanto, Fili no únicamente va a jugar hoy, sino que también va a jugar el lunes contra Truville, Old Thornton, el nuevo extranjero que tiene casi 300 partidos en la NBA arriba mañana, pero no va a ser su estreno en ese partido ante Truville, sino que lo va a ser ante Braica y Maccabi. Eso por el lado del conjunto de Aguada, que como decíamos tiene el nuevo extranjero, mientras que en Malvin el nuevo extranjero, Blackwell, estuvo nuestro país, jugó una limpia, viene de diferentes ligas de Europa, pero de segundo orden. En Malvin se maneja de que quieren esperar a Camp por lo menos hasta marzo, fecha en la cual está previsto el inicio de la liguilla, pero obviamente el rendimiento del extranjero es lo que va a determinar su futuro. Gracias Juan Pablo, estamos a un minuto del arranque del juego. Señoras y señores, vamos a presentar a los protagonistas, así saltan a la cancha, Aguada y Malinfede. Señores, Aguada con Federico Babosi en la conducción del equipo, Federico Pereira como escolta, Duan Davis como tres, Sebastián Isaguirres el cuatro del equipo y Ricardo Blen será el pivot. Ahí está el conjunto de Germán Cortizas que viene con cinco victorias consecutivas. Malvin, Marcos Cabot, Nicolás Mazzarino de dos, Jan Glover de tres, Marcel Suburbiel jugando como cuatro, habrá que ver ahí esa referencia táctica, quien juega abierto, y Atila Pasos jugando como centro el equipo que dirige el señor Pablo López. Ahí está Cortizas, el técnico por ahora interino del equipo rojibarde. Ya va López para las últimas indicaciones con sus vigilios. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya maguada, así lo esperan sus hinchas en la tribuna. ¡Ya viene Marín! Quiero mandarle un abrazo grande en nombre de todo el equipo, a Leandro García Morales, que mañana por la mañana será intervenido quirúrgicamente a raíz de ese violento accidente sufrido en la jornada de ayer. A ver, Leandro llegó hoy por la mañana a nuestro país, está hospitalizado, ya está en una sala común, ahí está la bandera que los hinchas de Aguada tienen hace un buen tiempo y mañana por la mañana será intervenido quirúrgicamente en la lesión que tiene en la mano derecha y en la rodilla donde rompió los ligamentos cruzados. Desde ya, la pronta recuperación y ojalá que después de esa recuperación que conociendo a Leandro seguramente será rápida, lo volvamos a ver en una cancha de básquetbol, Fede, ¿eh? Ni qué hablar, ni qué hablaron. La verdad que terrible el accidente. Por suerte podemos hablar de una recuperación desde el punto de vista físico para Leandro, y bueno, para él, para su familia, para su entorno. El abrazo afectuoso, la pronta recuperación, y bueno, ya ha tenido también dificultades. Recordar que en el año 2015 también se habían roto los ligamentos jugando al básquetbol en Puerto Rico. La otra rodilla. Y ahora, bueno, esta situación que se vuelve a repetir, pero sobre todo el impacto emocional de lo que tuvo que vivir, ¿no? Pero bueno, mucha solidaridad en el ambiente del básquetbol, de todos los clubes, y eso fue muy lindo. Y ahora Leandro, Leandro, que la gente de Aguada también empieza a entonar acá, en el estadio me parece también esas muestras de cariño para Leandro García Morales. En lo que fue una tragedia, sin duda, porque hay un fallecido, y que nos hace todo el tiempo tener que rever cómo uno comete errores en el tránsito que pueden costarle la vida a otras personas, ¿no? Por suerte, Leandro puede contar esta historia producto de la imprudencia de quien termina provocando el incidente. Baila pelota al aire, señoras y señores, ya tenemos básquetbol aquí en Aguada. Primero segundo de juego, primero ofensivo para el equipo rojibarde. La tiene Babos y juega por el medio para Davis. Va sobre el lover para defenderlo. Ataca el aro, se manda Davis, doble para Aguada. Primeros puntos de la noche para el conjunto local que gana 2 a 0. La salida de Cabot va sobre él. Pereira para defenderlo. Único partido de la noche. Glover, Atila, lo defiende Glenn. La pelota para Mazzarino. Ahí está Nicolás, banana bajo, vino para Atila, carga, sube, estira, doble, para el playero. Y están dos iguales. Y ahí tenemos la marca registrada de Malvin. Generación de juego de Mazzarino. Para Atila, pasos como centro. Van Babosi en la referencia del salteño en el arranque del partido. Buscó robar Mazzarino, no pudo. Babosi, la pasa larga. Pierde la pelota Aguada. El balón será para el azul de la playa. Y está claro que con la ausencia del Ampropoulos, bueno, Malvin se caracteriza mucho por repartir el goleo. Atila como centro. Mazzarino mucho más en generación de juegos. El hombre que más asiste. Pero no es el goleador de otras épocas, Nicolás en un entorno de arriba de los 20 puntos. Todo lo contrario. Ahí está Mazzarino apuntando, tirando y anotando. Doble para Malvin que le da vuelta con un 4 a 0. Ya tenemos el primer minuto de juego. Ahí está con la pelota Pereiras. La busca Davis. Se va a levantar. Va de 3. Se exprime la naranja triple. Para Aguada. Y qué importante que Davis arranque enchufado en el rojibarde. Sí, aparece suelto. Logra zafar de esa situación de defensa de Superbill. Y aparece con ese tiro de 3 puntos. Va con la pelota Mazzarino. Descargando para Cabot. Ya aparece Superbill para lanzar y errar. Atila con el rebote ofensivo. Cabot con el tiro otra vez de 3. Baja la pelota Davis. Están frente a frente dos equipos que perfectamente allá por fines de abril-mayo pueden estar definiendo el campeonato. Cayó Davis. La tiene Cabot. Hace la pausa. Espera compañía. Juega al medio. Vira para Superbill. Erró. Izaguirre y el rebote. Davis y la pelota. Ahí se le va. Ahí lateral para Malvin. Bueno, y un arranque con algunas situaciones de juego como para ya ir pautando, marcando. Reitero, Babosio y con Nicolás Mazzarino. Trabaja mucho Izaguirre con Superbill como pareja. Atila con Ricardo Glenn. Y Davis va con Glover. Que sería algo que Malvin debería tener a la tarde aprovechar ese mano a mano de Glover jugando sobre Davis. Glover, Mazzarino. Busca el pase por izquierda. Ahí está Cabot. La pelota a las manos de Superbill. Lo va a atacar Izaguirre. Amaga en cara. Va Marcel. Qué bien la hizo. Doble para Malvin. Buena definición de Superbill. Y ahora pasa a ganar Malvin por mínima. 6 a 5 ganando la visita. Ahí va Guada. 2 y medio. Primer tiempo. Babosio. Con fortuna la pelota le queda a Marcel. De Mazzarino para Glover. Hasta abajo. Doble para Malvin. Que ahora se va 3 arriba. Y esta fue la cuarta pérdida de Aguada. Claro. Aprovecha eso mismo. Algunas imprecisiones en el traslado. Pérdidas. Capitaliza Miguel Malvin en el ataque rápido. Va con la pelota Davis. Arranca por el medio. Lo defiende Glover. Va Davis. Hasta abajo. Doble para Guada. Y apareció Davis. Los 7 puntos de Aguada son de la mano de Davis. Producto de un par de dobles y un triple. Ahí está Cabot con la pelota. Ganando Malvin por mínima. Es abierto el arranque del juego. Glover. La busca Mazzarino. Ya la tiene Atila. El pase al medio para Cabot. Otro balón afuera. Se viene la primera variante del partido. El pelado Vázquez a la cancha. Glover al banco. Bueno, está claro que esto viene con referencia defensiva. Absolutamente tratar de que Davis tenga otra oposición. En 2 minutos y medio, 7 puntos del extranjero. Y ahora tira hierra Cabot. Y Vázquez también se ganó la silbatina de los hinchas de Aguado por su pasaje en Gómez. Ahí viene con la pelota Davis. Va por derecha. Lo defiende Marcel Zuberviel. La cortina es de Guilén que ahora busca recibir. Recibe en carro. Se manda. ¡Aule! Y la falta personal es de Atila. Y otra variante más. Va a mandar a la cancha López. Se viene Santizo a la cancha. La falta es del número 15. Atila Pazos. La primera personal. La primera de Malvinas. Bueno, y todas las ocupaciones de Pablo López pasan porque el equipo mejore atrás. Por el aspecto defensivo. Ahora va a ir el Pitu Santizo. Sale Cabot. También en ese rubro. Sobre todo en ayudas. No había estado adecuado. Pasó a ganar. Aguada ahora por mínima. Puede abrir un doble de diferencia. Pone libre Glenn. Termina siendo jugada de tres puntos para el conjunto. Botero. Santizo. Casi cuatro minutos de la primera parte. Ahí va el Pitu. Ya la tiene por derecha. Súper bien. Se abre por el medio Mazzarino. Lo defiende Babosi. Lo marca Glenn. Ahí va Nicolás. Santizo. Otra vez con Mazzarino. Otra vez con Mazzarino. Se le va el tiempo. Tiene que buscar. No vale, no vale, no vale. Expina los 24. Se le fue el tiempo a Malvinas. Primera pérdida. Está con una molestia Izaguirre. Hablamos de nuevo extranjero de Aguada que tuvo pasaje en la NBA por los Clippers, los Wizards y también los Golden State. Casi 300 partidos en total jugados en la NBA. Seis años, ¿no? Exacto. Seis años en la NBA. Después hay que ver cómo se termina, por lo menos, acoplando al medio, ¿no? En un básquetbol muy distinto. Ahí viene con la pelota Pereiras. La descarga por izquierda. Vino para el mono. Babosi de tres cerró. El rebote es de Atila. Ya corre Mazzarino. Ya busca Zubarbiel. Ahí está Nicolás. La van a cruzar para el pelado. Acá está Vázquez. Zubarbiel. ¿Torcido? Sí. Torcido. Rota. El rebote y la pelota vuelve a ser de Aguada. Cero de tres en triples para Malvin. Uno de tres para Aguada. Pereiras apunta. Va de tres cerró otra vez. Lucha y gana Malvin. Se queda con el rebote. Cinco minutos de la primera parte. Va Zubarbiel con confianza. La marca Izaguirre. Pelota afuera. Cuando se va a venir. Andrew Philly a la cancha. Se va Izaguirre al banco. O va a sonar, don Philly. Qué respaldo, ¿eh? Qué respaldo de los Inter de Aguada para Andrew Philly, ¿eh? La verdad que sí. Y me parece que merecido también por un jugador que ha respondido mucho. Más de la que esta temporada uno tiene que reconocer que Philly tuvo sus altibajos en el equipo. Pero bueno, a mí en principio te diría que el corte me sorprende de Philly. Pero hay que ver el que viene también. Porque si le apuesta obviamente con los antecedentes de este jugador. La apuesta termina potenciando. Ese tipo de apuestas hay que esperar. Pero en principio me sorprende producto de lo que le ha dado Philly a Aguada. Y lo que responde cuatro abiertos. Joder, mucho gol. Todo el estadio lo canta Philly, ¿eh? Ahí está pronto para reponer ahora Marcos Cabot. El pase al medio. Atila. La busca Mazzarino. Por izquierda Vázquez. Se le va el tiempo. El pito apunta. Va de tres. Escriba la naranja. Triple. Apareció Santillo. De los seis setenta y cinco. El primero en cinco intentos. Claro, también con el tema Philly. Está el recuerdo muy fresco del doble en la hora. Claro. En el clásico contra gol. Que también eso en el hincha pesa y mucho, ¿no? Ahora va Davis. De tres. Triples. Para Aguada. Y lo gritó Davis a la tribuna, ¿eh? Diez puntos para Davis. Dos de dos en triples. Aguada gana por un doble. Qué lindo arranca el partido. Falta del mono. Desplaza. En defensa a Santillo. Está bien cobrado la falta. Es la primera persona de Babosi. La primera de Aguada. Paul D'Arglover a la cancha. En el conjunto de Maruín. Se va súper bien. Lo otro importante. Más allá de que tanto Maruín como Aguada han jugado a nivel internacional. Decir que también está cerca de la definición el torneo clausura. Que hoy tiene a cuatro equipos que van por ese primer lugar. Para ver quién juega con Defensor Sporting. Por ser Uruguay uno en la liga sudamericana. Urunday y Malvin perdieron un partido. Aguada y el conjunto de nacionales perdieron dos. La particularidad es que el sábado también Malvin juega con Urunday. Pensando en ese primer lugar. Acá está Santillo poniendo el primer libre. Ahora tiene la chance de empatarlo. Erró. El rebote. Y la pelota es de Glenn. El balón vuelve a ser del rojo y verde. Davey. Philly. Lo defiende Glover. Ahí está Andrew. Se levanta Philly con buen error. Busca Glenn en el rebote ofensivo. Falta de ataque. No, de la defensa. Se viene Leandro. Está Aguada en el conjunto de Aguada. La falta de Nicolás Mazalino. La primera personal. La segunda colectiva de Malvin. Se ha rotado en cuanto a jugadores el primer cuarto. Seis minutos. Y muchos cambios por parte de los dos. Ajustes defensivos. Pero también rotación de jugadores. Bueno, buscando encontrar un rendimiento más parejo. Malvin cayó en algunas pérdidas que aprovechó Aguada. Y también la preocupación de Malvin era la defensa sobre Devis. Que ha polarizado el ataque. Ahí está dominando la pelota Aguada. Juega por derecha para Devis. Va sobre el básquet para defenderlo. Pega en el pie. Balón afuera. El lateral. Ahora será para la visita. Ganando Aguada por uno. 3 minutos 38 para el cierre de este primer cuarto que tenemos en vivo. En producción de Tenfield por BTV. Santizo. Glover. Lo defiende Philly. Ya la tiene el Pitu otra vez. La cortina es de Tila. Sale para ajustar. Para que al lado leen la roba bien Pereira. Se manda abajo. Es preso al gol. Pereiras doble para Aguada. Y este es uno de los aspectos que Aguada trabaja muy bien en los partidos. Aprovecha bien las pérdidas del rival. La transforma en puntos. Malvin ha caído ya en algunas pérdidas que le están costando atrás. Y ahora Tila define bien. Pone el gol para ponerse otra vez a uno. La salida para el aguatero. Pereiras. Ahí va Federico. Entrega el medio. La pelota ya la tiene Davis. Ahí está Dwayne Davis. Buena marca de Glover. Recupera la bola. Va a llegar Philly para tapar. Ahí está Glover abajo. Doble. Y ahora pasa a ganar Malvin por uno. No. La pelota vuelve a ser del aguatero. Pereiras. Busca atacar por derecha con Glenn. La pide Philly. Malvin con Glover. Encara Philly. Glenn busca Philly. Ya estaba fuera esa pelota. A pesar del esfuerzo de Federico Pereiras. Claro. Hay una diferencia mucho más agresiva de Vázquez sobre Davis. Por eso también Aguada empieza a buscar la posibilidad de jugar con Philly. Pero por ahora no logra meterse bien en el partido Philly. Lo estaba defendiendo Glover. Ahora bueno. Sale Atila. Y bueno. Veremos estos primeros minutos de Chris Braswell jugando como interno con Glover en Malvin. Bueno. Un solo entrenamiento tiene Braswell con el primer equipo de Malvin. Que fue hoy por la mañana un interno de 2.06 de altura. Que ha tenido pasaje en Catar, en Suiza y en la She-League de Estados Unidos. Y ahí está Braswell. Camina. Cuarta pérdida de Malvin. 7 tiene Aguada. Y Zaguirre por Glenn. La variante en Aguada. Glenn se va de la cancha con 3 puntos. 2, 3 rebotes. Es difícil, ¿no? Es para un jugador externero cuando llega a un país que no lo conoce tanto, ¿no? Sí. Él tiene. Es un pasaje. Tuvo un pasaje por Olimpia. Por Olimpia. Sobre todo cuando no conoces el funcionamiento, la jugada. Un entrenamiento. Claro. Ahí está Izaguirre. Va de 3. Sacurima la naranja triple. Para Aguada. Y aparece Izaguirre. 06.75 para que ahora Aguada otra vez esté al frente. Gana por 2. 1 de 2 para Sebastián en triples. 3 de 6 para el Aguatero. Glover. Mazarino. Lo defiende Pereiras. Bastante abierto el primer cuarto. Pase por derecha para el pelado. Busca atacar el aro Vázquez. Camina, ¿eh? No caminó. Ahí doble. Doble para Marín que lo empata. Ahora igual es el 18. Pereiras. Falta de brazo. Intentaba robar. Se llevó la pelota y la mano de su rival. Primera persona en el extranjero. Tercera del playero. En las variantes se reza la cancha. Mazarina al banco. También se va a venir Cabot. Y se va a venir Demian Álvarez en Aguada. Cabot por Santizo. Y Demian por Pereiras. Ahí están los cambios. Ahí están las variantes. Ya Demian pronto para sacar. Si no me equivoco de los 10 jugadores. El único que no salió por ahora es Davis, ¿no? Hay doble falta ahora, ¿eh? De Glover y de Isaira y se nos sale. Sí, tiene razón, Tamarini. El único que no salió en Davis. Marcó al revés el doctor Infante. Para Izaguirre y para Glover. Claro. Glover es la primera personal y de Izaguirre también la primera. Ahí está Aguada con el lateral. Izaguirre. El pase al medio. De Philly para Demian. Ahí está Álvarez. La busca Davis. Izaguirre otra vez. Demian Álvarez. Se levanta Demian. Tira y erra. La pelota vuelve a ser de Glover. Avanza Malvin. Buena pelota para Braswell. Doble. Buen corte hacia el área de Braswell. Buena asistencia de Glover. Y ahora Malvin otra vez arriba por dos. El talento en la jugada lo pone Glover con ese pase, ¿verdad? Brutal para la caída del extranjero. Y ahora notable Philly con Tahuada. Doble para el rojibarde para empatarlo. Están 20 iguales. Hay diferencia en colectivas. Diego ya quedó en penalización. Bueno, ya termina. Bueno, bien. Quedan 30. Se nos va el primer cuarto. Concentrado Cabot. Jugando por derecha. Cerres. Busca la pausa. Busca el claro para meterse. Lo marcan justo. Y hay falta personal. Y son tiros, ¿eh? La falta de Demian Álvarez. Y acá viene la jugada. La transición y el pase brutal. Mirando para un lado, pero también teniendo referencia en la caída del extranjero. Precioso gol de contraataque de Malvin. Se vino Metzger a la cancha. Se fue Glover. Y también se viene Glenn y se va a Isairo. Está Metzger con la número 7 en Malvin. Está Cerres pronto para tirar. Busca pasar a ganar el playero. 19 segundos finales del primer cuarto. Ya enboca Cerres el primero. Hay otro más. Ahora gana Malvin por mínima. Llegará Emiliano con el segundo. Ahí recibe la pelota por parte de Infante. Acá está Emiliano Cerres. Va con el segundo. Erra. El rebote es de Philly. Quedan 17. Ya está en penalización Malvin. Una falta para dar. Tiene Aguada que tiene la pelota. Quedan 10. Demian. Philly. Mano a mano con Vázquez. La descarga para Demian. Busca el tiro. Se le va el tiempo. Le quedan dos. Tiene que buscar. Demian la pierde. Y es el final del primer cuarto de la noche. En Aguada. Está ganando por mínima la visita. 21 para Malvin. 20 para Aguada. Se fue el primer cuarto Juan Pablo. Bueno, estamos con Germán Cortizas. Bueno Germán. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo en estos 10 minutos? En el final defendimos bien. Empezamos medio flojo en la defensa. En ataque empezamos respetando la idea de jugar los picanrol alto. Y generar desde ahí. Lo hizo muy bien Debbie y Ricardo. Bueno. Es un juego ajedrez. Luego estamos buscando alternativas todo el tiempo. Partido parejo. Así que estar concentrado. La última bola, por ejemplo, había que generar abajo y terminamos enredado afuera. No salirse de donde estamos buscando la ventaja. Gracias Germán. Gracias a usted. Gracias Juan Pablo. Con la palabra del casco Cortizas. Hacemos una pausa. Y ya venimos para el segundo cuarto. Señoras y señores, aquí estamos en vivo. Desde la cancha de Aguada. Esperando ya por el arranque del segundo cuarto de la noche. Bueno, se ha ido un cuarto parejo, ¿no? Donde hay algunas cosas como para poder señalar. Un arranque muy bueno de Davis en el partido. El cambio de López enseguida con Sebastián Vázquez siendo más agresivo en el uno por uno. Tratando de corregir algunos aspectos de lo que eran las cortinas que recibía Alta Davis. Para, bueno, no tratar de por ahí ser lastimado. Creo que el equipo no tuvo mucha incidencia en la elaboración del mono Babosi por ahora. Y por eso, bueno, apostó más a defender con Leandro Tawada en los minutos finales. Malvin capitalizó algunas pérdidas de Aguada en el comienzo. Y por ahí aprovechó, repartió más el goleo. No tuvo la dependencia de un solo jugador. Sino de un equipo. Trajo muchos puntos del banco. Aguada lo ha complicado las pérdidas que el equipo ha tenido en todo el primer cuarto. Siete las pérdidas para Aguada. Cuatro para Malvin. Nueve los puntos de los jugadores que vinieron desde el banco. En la visita, solamente dos en el local. Acá termina perdiendo la pelota Malvin. La vuelve a recuperar Aguada. Gana por mínimo el azul de la playa. Buscaba marcar Braswell. Gana Cabot. La tiene Serres. Ya está en campo rival. Ahí va Miliano. Buena marca de Tawada. Ahí va Demia, más o menos con Cabot. En cara a Álvarez. Cerró, corrige Leandro. Erró otra vez. Lucha Glover. Tawada. Rebote dividido. Y ahora Davis. Exprime la naranja triple. Y apareció Davis otra vez. Claro, de una jugada increíble termina apareciendo una solución de tres puntos. En la jugada anterior hay una mala lectura de Serres. Si está el extranjero Braswell con Tawada, el pase no puede ser abajo. El pase tiene que ser arriba. Aún las vi de una diferencia de estatura. Y ahora Braswell apunta. Va de tres. Exprime la naranja triple. Para Malvin. Y apareció Braswell. Cinco puntos para Braswell. Trece para Davis. Tres de tres en triples. Ganando Malvin por uno. Ocho minutos cuarenta para el cierre de la primera parte. Ahí está Davis. Lo frena Vázquez. Había falta de pelado mediado la sensación. Glenn pone el gol. Y otra vez Aguada pasa a ganar por uno. Qué bien Davis. Porque no solo encuentra su gol, sino que acá provoca todo él, ¿no? Rompimiento. Donde creo que no hay ayudas correspondientes. Permiten una maniobra por línea final que termina con una asistencia para Glenn. La segunda para Davis. Se van alternando en el liderazgo del marcador. Glover para Braswell que va de tres. Exprime la naranja triple. Tres más para Braswell. De hecho, es algo aquí en caminar en el arranque. Claro. Y aparte la variante de que Glenn quiere ajustarlo mucho más arriba. Una vez que te ponen un triple, tenés que ya darte cuenta que es un hombre que puede abrirse y tirar. Demian. Ahí va Álvarez. El rebote es de Cerres. Está ahogado Braswell. Pidió el cambio, ¿eh? Con ocho puntos se va a ir. Y ahora Glover pone el gol. Necesita un tanque de oxígeno. Igual López todavía no tiró ninguna variante, ¿no? Es que no lo vio. No lo vio López. No lo vio. Busca corregir Fini. Mirá, ahí le hace la seña de nuevo. Y va tomando ahí como puede. Está como si fuera en la paz minutos de la cuenta del partido, ¿no? Totalmente. Se abre ahora otra vez. Va de tres. ¡Bien! Se exprimen a la naranja triple. Y seguí jugando así. Y otra vez pide el cambio. Sí, sí. Está ahogado. No puede más. Pero, ¿cómo lo saca a un jugador que le mete tres triples seguidos? Le va a sacar. Le viene pidiendo aire a gritos. Once puntos para él. 3 de tres en triples. Se viene a ir. Se va solito Braswell. Sí. Es que ya le había pedido tres veces. En cambio López no lo había visto. Les va a ver la falta de la segunda personal. En realidad, los extranjeros sufren mucho la humedad en Uruguay. Así vengan de París los caribeños. Sufren la humedad y les cuesta mucho respirar. Imaginate a este hombre cuando. También el primer a vos, Juan Pablo. Yo no sé cuándo dijiste que fue lo último que había jugado Braswell. No. Él no juega hace cuatro meses. Y bueno, qué querés. Y hoy llegó acá para entrenar, ¿no? Qué querés. Hace cuatro meses que no juega. Y mirá contra quién le toca debutar, Guizán. No, y aparte, una cosa es debutar con dos, tres días de aclimatación al equipo. A que pudiste entrenar. Otra cosa es llegar hoy, tener un entrenamiento en la jornada. Tornada, dependida la cancha de noche, temperatura. Sin embargo, cuando tenés calidad, tenés calidad. Después hay que ver si esto lo sostiene o no. Pero si el jugador se abre y tira bien de tres puntos, tira bien de tres puntos. Lo demuestra metiendo tres triples seguidos. Buena muñeca tiene. Sacó la máxima, Malvin gana por cinco y vienen los cambios. Volvió Mazzarino, se fue Glover, vuelve ahora Pereiras y se va el único que no había salido, Davis. De Cabot fue la falta en la primera persona, en la segunda colectiva. Davis es al banco con 13 puntos, tres de tres en triples, dos asistencias. ¿En qué quedó lo del vértigo de Davis, Tamborini? Contra Aguadés dicen que fue motivo que no lo había dejado entrenar con normalidad. Diego está con psicóloga deportiva que lo puso en la institución. Lo que me dicen también son ataques de pánico que tiene el jugador. Pero bueno, lo están tratando. Es algo que a Aguada en su momento le preocupaba, pero que está siendo tratado de lo que te manejan dentro del club. A tres se volvió a poner Aguada, va Malvin con la pelota, la tiene Cabot, ataca al aro, se manda, la hizo doble para Malvin. Maniobra, mano derecha, no hubo ayuda, rompimiento en primera línea, nadie salió al cruce. Definición cómoda para Cabot. Y ahí está Isaguirre, Demian Álvarez. Ahí va por derecha, para Cortina de Lenz, se manda Demian abajo, doble para el rojiverde. Y los dos puntos de Demian. Sí, y Aguada le ese uno por uno de Demian contra Serres, que tiene que poner una postura defensiva diferente, ¿no? En el torso, en las piernas, si no, no va a poder en ese uno por uno. Recibe juego Atila. La lleva como puede Cabot, se levanta en el poste alto. Dos más para Marcos. Dos más para Malvin, que vuelve a sacar cinco. Cinco minutos y medio de este. A falta para este cierre del primer tiempo. Se fue bastante rápido el segundo cuarto. Muy dinámico, pocas faltas. Ahí está Pereira con la pelota. Lo defiende súper bien. Se levanta Fede, va de tres, erra. A Sarino. Ganando por cinco Malvin, que sale. Cabot. Otra vez con Nicolás. Va de tres. Se escurima la naranja triple. Son tremendos ahora los números del perímetro de Malvin. Para sacar la máxima. Ahora se va a ocho arriba, con cinco minutos por jugar, en esta primera parte. Cinco de nueve en triples para Malvin. Y hay un tema, obviamente, de este segundo cuarto. Estamos en cinco minutos. Parcial de 18-11 a favor de Malvin. Aguada tolera en cinco minutos, 18 puntos. Es verdad, la efectividad de Malvin muy buena. Recién lo marcaba Diana, cinco de nueve en triples hasta ahora. Pero Malvin en la temporada ya tiene un porcentaje alto, 36% en triples. Hoy le suma a un extranjero que en este pasaje de partido fue clave para abrir la diferencia. Aguada se queda sin gol. Es el momento que salía Davis. Pero también ha perdido, sobre todo, consistencia atrás en defensa. Aguada, viene con la pelota Aguada, lleva Demian, lo marca Cerres. La descarga por izquierda para Izaguirre, que apunta y va. Y erra. Atilla busca, Glenn gana con fortuna. ¡A doble! Estaba en el lugar indicado y la pelota prácticamente le cayó en las manos. El oportunismo de Glenn, además para subir, poner el gol y achicar. Siete de los puntos para Glenn, que además tiene cuatro rebotes. Había sacado la máxima Malvin. Ahora son seis la diferencia. Va Mazarino. Atilla otra vez abajo, cargando y poniendo el doble. Claro, pero muy cómodo para un hombre que elabora juegos como Nicolás en la lectura. Ahora se fue Glenn en la ayuda y quedó emparejado Atilla con Pereira. Era jugar y cobrar. Una información cortita que tiene que ver con el fútbol. Se decidió esta noche en la AUF la postergación del campeonato Apertura. Un par de semanas. Va a arrancar en principio el 23 de febrero. Ahí está con la pelota Cabot. Intenta jugar por izquierda. Por derecha se abre Atilla, marcado por Glenn. Ya la tiene, super bien. Pasa entre dos, abre para Cerre. Lo defiende Demian. Va Cerre, es corto. Pereiras. La cruza para el mono. Ahí estaba Bossi. Solo quedó Pereiras. Buena marca de Atilla. Pelota afuera, la toca Superbiel. El saque en ataque será del rojibarde. Vuelve Davis. Vuelve Davis. El lunes a las 9 de la noche. Puntos que duelen en la zona baja de la tabla. Sayago ante Atenas. Se viene el pelado básquet. También por el lado de Malvin. Se va a ir Cerres. Es decir que el básquetbol mañana va a tener cuatro partidos. Defensor Sporting ante Boes. Vivo ante Trubil. Olimpia con Nacional. Que va a ir en cancha de Larre Borges. Y Verbi Rojo ante Sayago. Y el sábado va a tener un único partido. 20 y 30. Urunday ante Malvin. Ahí viene con la pelota otra vez. Isaguirre. Le quedan tres. Tiene que buscar el mono. Va. Bo. Sí. Erró. El rebote. Y la pelota vuelve a ser de Malvin. En la reversión de bola. Aguas llega a tiros. Muy arriba de los 24. Pero los que están en este momento tomando las opciones. No están entrando. Isaguirre. Babose ahora. Entonces el equipo dependió mucho de Davis desde afuera. Y sobre todo Ricardo Glenn. Cuando muchas veces logró postearse. Porque le sacó ventaja a Glenn Atila. Pero no hay más variantes. Entonces no le responden los nacionales en ataque a Aguada. La falta fue la segunda de Sebastián Isaguirre. La primera recién colectiva de Aguada. Dos colectivas tienen Malvin. Vino Pereiras por Demián. Ahí está otra vez Atila con la bola. Vino para Mazarino. Juega para Sumerbiel. Otra vez con Nico. Ahí va el Saltenio. Vázquez. Vázquez. Cerra. El rebote de Isaguirre. Pase largo. Vino para el mono. Lo tiene por derecha Davis. Y va a tirar. Encaró. Se mandó. Ahí va Davis. Y... Golazo. Davis notable. Qué timing de Davis. Fenomenal definición. Mirá cómo midió. Cómo encaró. Y cómo definió. Claro. Y cómo se suspendió ahí en el aire. Esperando poder llegar. Y definir desde atrás. Con mucha técnica individual Davis. De los 35 puntos de Aguada. 15 Davis. 7 de Glenn. Y 2 de Philly. Poco los números de los nacionales. Como decía Fede. Ahí viene Vázquez. Jugando para Atila. Erra. El rebote de Davis. Ya la saca el mono en ataque. Lo defiende Cabot. Isairre. Va Vossi. Tiene faltas para dar Malvin. Tiene faltas para dar Aguada. A 2.20 del cierre del primer tiempo. Aquí en la avenida San Martín. Davis. Va de 3. Dubó y Erro. El rebote de Glenn. Isairre. Suelto a Vossi. Para tirar. Va el mono. ¡Dobla! Infante marcó de 2. Dutra marcó de 3. Pero fue de 2 claramente. Estaba pisando el mono. Hay minutos de tiempo. A 2.05 del final. Ahí estaba pisando. Se nos va la primera parte. 41-37. Gana Malvin. Pausa y volvemos. Y aquí estamos, señoras y señores. Desde la cancha de Aguada. El gol perimetral le permitió a Malvin. Sacar la diferencia. Que llevó a ser de 8 la máxima. Fede. Sí. Donde aparece abierto. Brawell siendo fundamental en el comienzo del cuarto. Ahora Aguada trata de ajustar la defensa. Sabe que tiene que evitar. Sobre todo situaciones ofensivas tan claras. Como por ejemplo. El juego de picanrol de Mazanino con Atila. Que Malvin logró hacerlo en el partido. O lo que había logrado. Encontrar tiros abiertos. Que también lo había hecho. Sobre todo en el arranque del cuarto. Bueno. Es muy difícil depender de un solo jugador. Como le pasaba a Aguada. Necesita el respaldo de esos tiros exteriores. Porque le van a quedar opciones al mono Babosi. Viene con la pelota Malvin. 2 minutos para el cierre de la primera parte. Se están dando como en la guerra. Glenn con Atila. Sí, sí. Ahí está la falta. Estaban peleando los dos por la posición. Fuerte Atila. Fuerte Glenn. Termina cobrando la falta al árbitro. Sí, pero la falta existe porque en el amague termina cayendo arriba Ricardo Glenn. Ahí yo creo que el gran tema es que se genera un hueco grande. Donde logra tener visión de juego Mazanino. Para poder meter la bola. Y en ese mano a mano de Atila. Y en el personal de Glenn. Segunda colectiva de Arlocal. Va a reponer Mazanino. Se muestra Atila. Busca descargas. Ahora por izquierda. Ya la tiene Cabot. Ahí va Marcos. Otra vez Nicolás. Lo pierde Pereiras. Abrió para Marcel. Va Subarbiel. Es el primero para Marcel Subarbiel en tres intentos. El sexto en once para Malvin. La verdad que fue un placer la jugada de Mazanino. Cómo le gana a Pereira. Cómo descarga para Subarbiel. Que ya sabía que la pelota le llegaba. O sea, notable Nicolás en la elaboración de juego. Cuarta asistencia de Mazanino. Tremenda. Ahí está la asistencia de Mazanino. La definición de Subarbiel. Y ahora las faltas de Subarbiel. Justamente la primera persona. Y ahora se va Mazanino. Se viene Santizo. Y dejó congelada a la defensa rival. Pronto para reponer otra vez en el ataque. Está Davis. Antes la variante. Se viene Demian a la cancha. Se va el Monó. O Pereiras. Pereiras. Se va de la cancha con cero de tres en triples. Cuatro puntos. Dos asistencias. Un recupero. 1'28 para el final del primer tiempo. La tiene Glenn. Ahí está recibiendo Davis. Otra vez con Glenn. Ataca a la aro corto. El rebote de Atila. La va a jugar atrás. Ya la tiene el Pitu. Ahí va Santizo. Vamos a entrar a jugar el último minuto de la primera parte. Súber bien otra vez. Ahora Cabot. Acá está Marcel. Buscaba Atila. Pelea Marcos. Le quedan cinco. Pelota afuera. Le van a quedar cuatro. No puede ir minuto López, ¿no? Sí. Pide minuto el técnico de Malvin. Para armar esta ofensiva. La pausa y ya volvemos. Estamos en Río. Desde Aguada. Esperando ya por la reanudación del juego. A falta de un minuto para el cierre de la primera parte. 44'37. Estamos en pleno minuto. Ya vuelve Aguada. Ya va a volver Malvin. Me informan de último momento que si el jueves hay fecha de elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el sorteo es el lunes 11 y el campeonato podría arrancar el sábado 16 en lugar del día 23. Habrá que esperar. Acá se levanta su barbiel de tres. Recupera la pelota Malvin. Va Santillo. Cómo está el aro, ¿eh? Triple. Uno más para el playero. Para sacar diez la máxima. Viene con la pelota el mono. Vale. Y la falta. Doble de Abagos y la falta personal. Habrá un tiro libre más para el mono. Que bien definió Abagos. La falta de Superbier. La segunda personal. Sí, porque ve el hueco y se anima a ir a una situación difícil. Porque Atila era quien lo tenía. Pero lo agarra mal parado Atila. No logra. Acompaña a la jugada Atila. Termina haciendo una falta de esas tontas. Pero que le permitan a Abagos encontrar dos puntos importantes. En un momento de crisis. Para Aguada porque el equipo no está funcionando. No se siente cómodo. Y toleró casi 50 puntos en el primer tiempo. Está pronto Babos. Y para el tiro libre adicional. Se puede poner a siete Aguada. Diez fue la máxima. Y otra vez el cambio. Qué primer tiempo con variantes. Con mucha rotación de los equipos. Tanto López como Cortizas. Ya tiene cuatro colectivas Aguada. Dos colectivas. Tiene Marvín. Quedan 22 segundos para el final de la primera etapa. Ahí está. Zuberbiel con la bola. En cara Marcel. Con Atila. Golazo fenomenal. Un día. Qué feo. Cayó Atila. Fue un golazo. La falta personal. Y un tiro más. Vale la pena volver a verla. Sí, sí. Notable lo que hace Zuberbiel con Atila. Cómo le gana la espalda a Andrew Philly. Y cómo termina volcando la pelota. Un golón por parte de Atila. Paso con Marcel Zuberbiel en el ataque de Malvinas. De Philly la falta en la primera persona. Están llegando a la cancha. Va a venir Atila. Qué hundido del nacionalizado uruguayo. Todavía no se renueva el juego. 14 segundos. 7 para el final. De esta primera parte. La vemos de nuevo. En esa jugada donde sale Glenn de la zona de influencia para la ayuda. Se da el giro de Atila. Y el ganarle la ventaja a un Philly que no rotó adecuadamente. Quedó del lado de atrás. Ya parece recuperarse Atila. 14 segundos. 7 le van a quedar a este primer tiempo. Se va a ir Atila siempre y cuando emboque. Porque está Braswell pronto para entrar. La pelota es de Davis. Se queda con el balón aguada. La tiene Davis. Ya está en campo rival. Tiene una falta para dar Malvin. Ahí está Davis. Fase de pique para Glenn. Abajo Rho. El rebote de Metzger. Quedan dos. Tiene que buscar. Barba Santizo. No vale, no vale, no vale. Expira el tiempo, señoras y señores. Final de la primera parte. Por nueve le gana Malvin Aguada. 49 para Malvin. 40 para Rojibarde. Así se van al descanso. Hacemos una pausa. Y se viene lo mejor de la primera parte. Señores, estamos aquí en el estadio de Aguada. Se ha ido el primer tiempo. Cierra muy bien Malvin. Nueve puntos arriba sobre Aguada. Un primer cuarto parejo. Arrancó, yo diría, Davis tomando el protagonismo ofensivo de Aguada. Malvin jugaba mejor colectivamente. Aguada tenía pérdidas en el traslado. Malvin lo capitalizaba, sobre todo en el inicio de partido. Tratando de jugar mucho con Atila en el poste bajo. Siempre Malvin tuvo la constante de repartir más el goleo. Pero el primer cuarto fue parejo. Porque Malvin también tuvo alguna pérdida. Algún problema defensivo para defender a Davis. Que le costó en ese cuarto inicial. Malvin encontró puntos desde el banco. Porque es un equipo que tiene alternativas en Santizo. En, de repente, Pazque mismo. Y Cablar hoy tuvo un ingreso muy bueno de Chris Braswell, el extranjero. Primer cuarto termina 21-20. Donde el número que complicaba y mucho Aguada eran las siete pérdidas. Que tenía el equipo de Aguada. Mientras que por el lado, bueno, de Malvin aparece Braswell. Con tres triples seguidos en el arranque del segundo cuarto. Para sacar diferencia. Una ventaja muy grande por parte de Malvin. Llega a sacar ocho puntos. Aguada estaba perdido en el segundo cuarto. Mazzarino generaba un montón de asistencias. Y bueno, ahí se fue dando una ventaja enorme en el partido. Que llegó a tener hasta diez puntos de ventaja. Mazzarino clave en el segundo cuarto. Tratando, en definitiva, de, bueno, encontrar asistencia, juego. Y por ahí, bueno, Aguada tenía algunas dificultades. Se termina tratando de acercar en los minutos finales. Con Ricardo Gle en el poste bajo. Yo creo que Ricardo Gle fue un hombre muy importante. Porque dominó a Tila en determinado momento del partido. Y bueno, el segundo cuarto fue mucho más Malvin. Bien, 28-20 el segundo cuarto. Y termina con esta diferencia de nueve. Números muy buenos. Atención. Siete de catorce en triples. El número que rompe los ojos en el equipo de Malvin, ¿no? La diferencia con Aguada. Cuatro de doce. Después en pérdidas parejo. En rebotes también. Por más que hay algunos rebotes ofensivos de Aguada. En asistencias, mejor Malvin. 13-8. Parejo en puntos de la pintura. Y una diferencia grande en puntos desde el banco. 21-6. Claro, ahí aparecen los 11 puntos de Braswell. Que fue una pieza muy importante de Malvin. Así se ha dado este primer tiempo. Sobre todo en el segundo cuarto. Mucho mejor el azul de la playa. Aguada toleró 28 puntos. Y bueno, por ahí ha sufrido mucho la efectividad de Malvin. En la lectura del juego y en el tiro de tres puntos. Hacemos la pausa. Y ya volvemos con más conceptos de este Malvin. Que le está ganando Aguada 49 a 40. Vamos con el espaldarazo de Doña Coca. Un tiro te lleva a la NBA. ¿Nombre? Nicolás Oliveira. Hincha de? Aguada. ¿Edad? 18. 18. Bueno, estuviste probando y te vi bien. Todo lo anterior no valió. No valió. Acá está la verdadera. Vamos a pedirle a la gente que te apoye. Vamos a pedirle a la gente que te apoye. Pedíle a Aguada. Vamos arriba a Aguada. Ahí está. Dale, Nico. Anduviste bien en las pruebas. Dale, Nico. Dos chances tenés. Vamos arriba. A la NBA. Dale, Nico. Dale, Nico. Dale, Nico. Ay, 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 ay. Me quiero morir. Me quiero morir. Uno más. Uno más. Y este sí es el último. Ay, que te vas a la NBA. Dale, Nico, que estuvo precioso. Dale, pará. Pará. Vamos arriba un poquito la gente. Por favor. Ahí está. Dale, Nico. Dale, Nico. Me encantó. Me encantó. Dale, Nico. Dale, Nico. Dale, Nico. Ay, ay, ay. Bueno, no salió. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Igualmente, igualmente, Doña Coca te premia con una picada para 10 personas. Y próximamente tendremos mucho más espaldarazo a ver quién se gana el viaje a la NBA. Ahí está la vale, el vale por la picada. Doña Coca, picada completa para 10 personas. Gracias, Nico. Y bueno, a seguir practicando que de repente te vuelve a tocar. Gracias a la gente también que te dio el apoyo, me parece. Y ahora sí, se viene el básquetbol. Malvinia, Guada. Guada y Malvinia. Y el espaldarazo de Doña Coca pasó otra vez por la pantalla de Better. Señoras y señores, aquí estamos en vivo desde la cancha de Aguada esperando para el arranque del segundo tiempo. 49 a 40. La victoria parcial es de Malvinia sobre el conjunto aguatero. Pero, si bien los números de Malvinia desde el perímetro, Fede, en cuanto al promedio de la temporada, vienen siendo buenos. También es difícil mantener la efectividad que ha tenido Malvinia en esta primera parte, ¿no? Bueno, Malvin cierra con un 50%. Es muy difícil ese 50%. Pero Malvinia es un equipo que está por arriba del 35%, está en el 36% de la temporada. Es un equipo que tira bien de tres puntos. Pero yo creo que la mayor virtud de Malvinia es que es un equipo que reparte muy bien el goleo, que tiene variantes, que tiene banco. Que defensivamente es un equipo que siempre busca una mayor intensidad y por eso el técnico también rota permanentemente buscando las mejores combinaciones en cancha. Y a nivel de ataque tiene diferentes posibilidades y eso lo hace ser un equipo potente. Por algo es el vigente campeón y va con ganas de repetir. Malvinia, obviamente que puede tener otra oposición, seguramente en la temporada. Malvinia está buscando todavía la combinación final en el rubro extranjeros. Cuando parecía que podía tener el equipo con Lampropoulos el griego, se fue a jugar al Bajo del Español. Y a partir de ahí, bueno, también el empezar ya a buscar alternativas para cierre de temporada, por más que falta mucho todavía. Las últimas indicaciones de López. Lampropoulos, 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 Lampropoulos. Ya se viene Malvinia, ya se viene Aguada. Señoras y señores, nos preparamos para un segundo tiempo que seguramente será intenso como el primero. Malvinia que busca el número uno. Si gana esta noche Malvinia va a estar quedando un punto por encima del conjunto de Nacional y Aguada va a quedar con 15 triunfos en la temporada. Se confirmó en la jornada de hoy que el partido entre Nacional y Olimpia se juega en la cancha del arre, ¿no? Así es, ese partido va mañana. A raíz de la suspensión que sufrió Olimpia, el mago a la punta de tres, triple. Triple para Aguada en el arranque del complemento. Babosi aparece para bañar de afuera. Y Aguada se pone a seis. Esto es simple, digo, si hoy gana Aguada son tres los líderes en cuanto a partidos ganados. Nacional Aguada y Malvinia con 16. Si gana Malvinia queda como único líder de la liga. Acá viene con la pelota, acabó, la pierde, la recupera, se levanta, Marco, doble para Malvinia. Y la pelota la vuelve a tener el aguatero. Aparece Davis. Se muestra para ir a As. Hay un bombo que está sonando. Por eso, Julio Utra detiene el juego. Y sí, no están permitidos los elementos de percusión. Pasa por un tema de que no se escuchan los siluatos. Cuando el árbitro va a asesorar su siluato, no se escuchan. Ahí está sacando a Aguada. Izaguirre, Babosi, lo frena Cabot. Ahí está el mono con la pelota. Entrega por derecha para Davis. Lo duplican en la marca, va Davis. Suelto para Eiras. Corto. Pelea Glenn. ¿Quién la gana? Cabot. La saca Marcos. Ya está plantado en el ataque. Mazarino para tirar de tres. Aturima la naranja triple. Y aparece el salteño de los 6'75. Y otra vez. Malvin abre. Ahora la máxima. Se va 11 arriba. El segundo de Mazarino en tres intentos. Ocho puntos para él. Ocho de 15 en triples para Malvin. Habían sido diez en el primero. Falta ataque de Glenn, ¿no? Sí. La segunda persona. Para mí está bien cobrado, ¿eh? Sí, termina recibiendo un golpe. Marcelo Berviel, ¿verdad? En esa jugada. Acá está Babosi tratando de encontrar la ventaja. Y hay como un codo, ¿verdad? De Ricardo Glenn. Yo creo que sin intención. Porque Glenn, obviamente, mucho más grande gira. Pero cuando gira, termina golpeando en el rostro a Marcelo Berviel. En ese gire. Claro, Berviel estaba abajo. Más chico. También ha sido impactado en esa incidencia. Quiero marcar algo. No está teniendo una buena noche Fede Pereiras en el tiro de tres puntos. No. Incluso, el gran desgaste que está teniendo Malvin atrás es con Vázquez sobre Davis. Que lo ha frenado. Desde que Vázquez lo ha marcado, Davis bajó notoriamente en ataque. Y los números de Pereiras, claro, le ha quedado suelto un par de veces. Pero no está siendo efectivo en el tiro de tres puntos. Cero de cuatro para Federico Pereiras. Primer minuto y medio del segundo tiempo. Malvin sacó la máxima. Llegó a tener diez en el primer tiempo. Ahora gana por once. Y puede sacar trece. Tiro fallido de Vázquez. Davis. Ahí va. Juan Davis. Vino para Izairre que va de tres y erra. Glenn lucha con Atila. La gana el brasileño. El pase largo para el pelado. Para, para con Davis. Va Vázquez. Falta. Fue falta de Davis. Se cruzó por abajo. Yo creo que perdió la pelota sin falta, me parece Vázquez. En el control la pierde, en el pique. Pero creo que existe, sí. Hay algo ahí que lleva a que se le termina perdiendo esa bola. La falta de Davis es la primera. Personal segunda colectiva de Aguaga. Van a venir los libres en las manos del pelado Sebastián Vázquez. Dos minutos ya tenemos del segundo tiempo. Ahí viene Vázquez con el primero. ¿Sí o no? Erra. Hay otro más. No son buenos los números de Malvinas de la línea. Dos de seis. Ahí viene el pelado. Atención. Ganando por once. Malvinas puede sacar doce. Ahí está Vázquez. Vázquez en boca. La bola vuelve a hacer de Aguaga. ¿Qué sale? Ya la tiene Davis. Lo frena Vázquez. La cortina es de Izaguirre que ahora se abre para recibir por izquierda. Va Davis. Ataca el aro. La jugó como pudo Conglera. Apaga sube. Tira doble. Buscó el momento Davis para pasar. Daba la sensación que la perdía. Davis hace rato que no anota. Más allá de estos dos minutos y medio que tenemos del segundo tiempo. Ya venía sin anotar. Davis había terminado con diez puntos. Los primeros diez hizo cinco en el segundo cuarto. Ahí está Mazarino. Abriendo por izquierda. Vino para Vázquez. De tres corto. El rebote de Glenda. Babosi. De atrás lo corre Cabot. Con falta. Y vale. Falta. Y vale. Goble. Doble para Aguaga. Y la falta es de Cabot. Y el tiro libre adicionales para el conjunto aguatero. La falta de Cabot es la segunda personal. Segunda colectiva. Bueno y ahí será. El contraataque. Ha crecido mucho Babosi en el partido. Sobre todo a nivel ofensivo. Y esto es una buena noticia para Aguaga en el juego. Una situación de ataque de Vázquez. Que termina tomando un tiro de tres puntos. Corto. Genera una en contra. Donde Babosi saca ventaja. Diez puntos para Babosi. Que había terminado con tres los primeros diez. Y ahora Dios se da otra charla entre Dutra. Y el inspector de Aguaga le dice. Que paren con el bombo. Andá y pedí vos. Que paren con el bombo. No cesa eh. El aliento de los hinchas de Aguaga. Ganando. Ahora Malvin por siete. Había sacado once. Va con la pelota Cabot. Vázquez. Amaga. Penetra. Se manda. Y está el pelado. Oble. Se le había hecho aquí. Volvón en los últimos dos ataques. Ahora define Vázquez. Yo creo que terminó con los últimos cuatro ataques. Y esta es el que termina. Él erra una situación de uno por uno con Davis. Después pierde una pelota en el ataque rápido. Después la falta de Edith. Se le cruza. No. Esa es la segunda. La tercera es el tiro de tres puntos. Y esta es la cuarta. Décima pérdida de Aguaga. Tiene seis pelotas perdidas en la visita. Eso, ojo. Aguaga está jugando para eso. Para que Vázquez defina. Sabiendo que es un gol más irregular en ataque. Tres minutos quince del segundo tiempo. La pelota la tiene Cabot. Buena marca de Izaguirre. Glenn se la dio a las espaldas de Izaguirre. Va Cabot. Erró. Vázquez lucha. Erró. Erró ofensivo. Pelota afuera. Deberá reponer Aguaga otra vez. Qué poco ha jugado Glover, Fede, eh. Bueno, lo que pasa es que Vázquez ha trabajado muy bien en defensa. O sea, Vázquez se ganó los minutos defendiendo y controlando a Davis. Y bueno, a partir de ahí se da esa situación. ¿Por qué me saca? Dice Suburbiel. ¿Cómo le quedó el ojo a Marcel, eh? Sí, y ahora se viene también Fede y los primeros minutos para Joaquín Rodríguez en Aguaga. Vázquez se fue de la cancha con once puntos. Se mueve Braswell a un costado del banco. Viene con la pelota Aguaga. Davis. Lo frena el pelado. La descarga por derecha para Glenn. Doble para Aguaga. Y está dañando Glenn. Y ahí se está colocando hielo, por lo que recién les hacía referencia. En el ojo. Marcel Suburbiel, tras aquel codazo. Que recibió de Glenn. Vázquez. Son siete la diferencia, once fuera máxima. Gana Malvin. La marca de Joaquín Rodríguez. Sobrecabó. Descarga por izquierda para Vázquez. Picón, caró. Erró. La pelota la tiene Davis. Lo tira Pereira por derecha. A Joaquín por izquierda. Acá está Federico. Pelota abajo para Philly. Erró. Joaquín Rodríguez. Pelota afuera. Deberá responer. Otra vez el playero. Bueno, y ahora los dos cometen horrores apurados, intensos en el juego. Sigue Malvin manteniendo una diferencia. Llegó a tener once. Aguaga busca una línea de juego que todavía no tiene. Dentro de esas combinaciones buscan los técnicos. En el mejor momento de Babosi se fue al banco. Y bueno, son cosas que a veces uno no logra interpretar. Pero cuando Babosi crecía en ataque, lo sacaron. Vuelve ahora sube bien. Se va el pelado Básquez. También está Santizo por Cabot. Cabot se fue con seis puntos. Y Sebastián Básquez con cinco. Ahí está el Pitu. Lo marca Joaquín Rodríguez. Va Santizo con la pelota. Busca el pase por izquierda. Ya la tira Mazarino. Otra vez Santizo. Lo frena Joaquín Rodríguez. Le quedan diez para el tiro. Cinco minutos para el cierre del tercer cuarto. Va Nicolás de tres cerró. El rebote de Joaquín. Interceptaba la pelota Mazarino. Igualmente la bola le queda a Pereiras. Lo tiene por el medio Davis. Por izquierda Fili. Ahí va Davis. Mano a mano con Superbiel. En cara Davis. Va a Tacanelano. Se manda Davis. Cambió de mano. Notable definición. Qué edición, ¿eh? Qué rápido de reflejo que estuvo Davis. Lo fueron a ajustar. Cambió de mano. Puso el gol. Hay minutos de tiempo. Se pone a cinco aguadas. Está faltando cinco para el final del tercero. Pausa y volvemos. Aquí estamos, señoras y señores. Rápida reacción de Aguada para ponerse a cinco. Perdido por once. Y todavía falta mucho, Fede. Sí, y trata obviamente a Aguada sobre todo de mejorar aspectos defensivos. Había Malvin generado 28 puntos en el segundo cuarto. Y ahora en cinco minutos nada más que ocho. Hay una intención, un equipo que obviamente ya cuida mucho más algunas situaciones de fuego. Pero sobre todo lo que empieza a fluir es que se suelta Davis. La salida de Vázquez permite que Davis maniobre de otra manera sobre Superbiel. Acá termina con doble. En otras jugadas han sido con descargas. Bueno, creo que es un momento donde Aguada está en reacción, pero sobre todo desde la intensidad que le está poniendo atrás en defensa. Se va renovando el juego. Cinco minutos ya tenemos de este segundo tiempo. El básqueto de la liga continuó a mañana. Ahí está Santizo. La busca Mazzarino. Glover. Lo defiende Philly. Ahí va Glover por línea final. Entrega para Tila. Goble para Malvin. Y apareció Tila. Joaquín. Ahí va Rodríguez. El pase por la derecha. Otra vez con Philly. Busca defenderlo Superbiel. Se levanta Philly. Doble para Aguada. Así les decía que el básqueto de mañana. Defensor Goes. Vigua Trubil. Olimpia Nacional. Verde y Rojo sallado. Son los partidos. El sábado Urundalba con Malvin. Qué gol rápido que encuentra Santizo. Corría de cancha a cancha. Para volver a tomar siete de renta. Con cuatro minutos por jugar en el tercero. La pelota la tiene Davis. Lo defiende Superbiel. Ahí está Davis. Busca el tiro. Se manda Davis. Cerra Glenn con la rebote. Con Davis. Doble. Paraguada. Davis otra vez. Sí, que pase Glenn igual. Rebote ofensivo. Algo que le ha costado a Malvin. Sobre todo bloquear bien a Ricardo Glenn. Ahí Atila. Claro, muchas veces muy solo. No tiene todavía un cuatro de peso Atila. Como para que lo ayuden en el bloqueo defensivo. Muy metido Davis en el partido. Viene con la pelota. Otra vez Santizo. Ahí está el pitu. Busca penetrar. Se cae. La pierde. La recupera. Y ahí está Davis. Con Peneiras. Con Davis. Otra vez. Doble. Paraguada. Es otra vez el momento de Davis en la noche. Claro. Sobre todo generando. Y aparte también llegando a definir. Eso es porque cuando se enchufa es gravísimo controlarlo. 21 puntos hasta ahora. Ahí va Santizo de 3. Se experimenta la naranja triple. En qué momento se había puesto a 3 aguada. Otra vez Malvin se va a 6 arriba. 12 puntos para Santizo. 29 los puntos desde el banco Malvin. Y ahora Filia punta y va. Exprime la naranja triple. Qué momento del cuarto. Qué momento del partido. Se matan desde el perímetro. Gana Malvin por 3 y va Santizo y la pelota. Vino para Mazarino. Devuelve para el pitu. Lo defiende Joaquín Rodríguez. Está tremendo el juego. Aquí en aguada. Glover. Malvin con Davis. Va Glover. Erró. Filia y rebote. Rodríguez y la pelota. 2.25 para el final del tercero. Ahí está dominando la pelota. Otra vez por el sector. Derecho Federico Pereiras. Se colaba por acá al lado. Glover. Y termina metiendo la mano, ¿no? Sí. La falta es la tercera personal del número 21 de Glover. Trataba de anticipar Glover. Y en ese mano a mano, Filia logra provocar la falta. Empieza a encontrar a Guada más soluciones en ataque. Y eso es bueno. No solo depender de Davis. Ahí está Philly. Davis. Falta de Santizo. Y ahora los tiros libres. Serán otra vez para el conjunto. Rofi Bardo. Sí. Yo creo que es momento de López. Parece que tiene que pensar en cambios. Vázquez de vuelta. Cabot. Sí. Va a venir Cabot. Y lo otro es un rato de Braswell, ¿no? Que hoy había sorprendido con su puntería. Jugando como cuatro abierto. Pero teniendo en cuenta que Glover hoy no ha tenido un rendimiento parejo. No ha sido de gran ayuda Glover. Van a venir los libres para Davis. Pon el primero. Se están tiroteando a goles, ¿eh? Va Davis otra vez. Pero la noche es larga, ¿eh? Sí, señor. Todavía le quedan dos minutos al tercer cuarto. En boca a Davis. La pelota la vuelve a tener Malvin. Ya la tiene Santizo. Ya está en campo rival. Se lo lleva por delante Joaquín Rodríguez. A uno se puso. A uno se puso. Aguada ganaba Malvin por once en este cuarto. Ahí está Cabot. Pronto para reponer. Santizo. Lo marca Joaquín Rodríguez. Busca el pase por izquierda. Por derecha Cabot. Glover. Uno cincuenta para el final del tercero. Ahí va John Glover. Lo defiende Philly. Le quedan cuatro. Tiene que buscar Cabot. Se va a levantar en el poste alto. Marcos. Cerra. El rebote de Joaquín. La pelota vuelve a ser de Aguada. Ahí va Rodríguez. Glenn. Busca pasar a ganar el aguatero. Davis. En cara a Davis. Se manda a Davis. Descarga para Glenn. De atrás la falta. De Subarville creo. Y serán tiros. Sí, fue Subarville. La falta es la tercera persona de Subarville. Se viene Leandro o está Aguada. En Aguada. Y también se viene el pelado Vasquez. Es Malvin. Braswell no volvió más. Ahí están los cambios. Nunca mejor dicho está en lo profundo de la banca. Porque está último por allá. Pero raro, ¿no? Porque había entrado muy bien Braswell en el partido. Sí. Tuvo aquel momento muy bueno. Donde él es el primero que saca la diferencia. Él es el que abre el partido Braswell con los triples. Dentro de un funcionamiento de Malvin que no dependió. Pero en esa racha Braswell lidera. Después, claro, hay un tema también de que Malvin trabajó el equipo de otra manera. Y que el partido, Pablo, apuesta no a la individualidad sino a un juego colectivo. Y mucho también a la intensidad defensiva. Y ahí Braswell seguramente no le da tanta confiabilidad al técnico más allá de los aciertos que tuvo. Gana Malvin por uno. Minuto 25 para el final de este tercer cuarto. Ahí está Cabot. Lo defiende Glenn. Va Cabot de tres. Se exprimen a la naranja triple. Y otra vez aparece Cabot. Cada vez que Aguada se venía. Aparecía algún gol perimetral de Malvin que le vuelve a permitir sacar cuatro. Aguada, último minuto. Se nos va el tercero. Va Filia, fuera la manda Subarbiel. El saque en ataque. Será otra vez para el conjunto locatario. Ahí está el casco Cortizas. Está Demian adentro. Está Joaquín Rodríguez en el banco. Davis para sacar. Glenn, Aguada. La busca Demian. Ahí está Davis. Lo defiende Vázquez. Quedan cuatro. Ahí va. Tira hierra. Busca la pelota del pelado. Intentó robar Filia y no pudo. Vázquez la tiene. Juega al medio para Subarbiel. Y está otra vez. Toble. Para Malvin. Que vuelve a sacar. Seis de renta. Con 39 segundos por cuarto. Hoy en este tercer cuarto. Vamos. Como se dio un 5 a 0, ¿no? Este, muy... Muy rápido ahora para Malvin. Se había puesto a uno. Y la chance otra vez de estirar. En un trámite que es parejo. De los malos momentos que había logrado Aguada. Estar 11 atrás. Bueno, lo trajo. Pero tiene que seguir siendo equilibrado. Y sobre todo defender duro. Ahí está dominando la pelota. Otra vez el mono. En cara para Bozzi. Busca el pase por izquierda. La pide Davis. Ahí está el mono. Doble. Para Aguada. Y apareció Babosí. Y sale con el balón. Otra vez controlado. El playero. Ya la tiene Cabot. Ahí va Marcos. Hay falta del mono. Recién esta en la cuarta colectiva. Esta en la cuarta colectiva. Y la falta de Babosí en la segunda persona. Son cuatro horas la diferencia. Con seis segundos por jugar. Pereiras. En Aguada. Se va el mono. Pronto para reponer su verviel. Ahí va a venir el lateral. Se abre para recibir. Otra vez Glover la pierde. La recupera Aguada. Lucha por la pelota Philly. Tira Philly. Erra y es el final del tercer cuarto. Aquí en la avenida San Martín. Gana Malvin por cuatro. 69 a 65 Juan Pablo. Pablo, ¿qué sentís que tienen que retomar? ¿Que habían empezado bien haciendo el ecuario o después lo perdieron? Tenemos que defender el pick central con Davis. Y la segunda ayuda con la continuación de Blenner. Tira otro. ¿Cómo está Braswell? ¿Porque tuvo buenos minutos? ¿Después salió porque estaba ahogado? ¿Cómo lo ves? Lo veo bárbaro. Llego hoy. Por eso es que no ha tenido más minutos. Lo veo bárbaro. Llego hoy. Gracias Pablo. Hacemos una pausa. Lo veo bárbaro y llegó hoy. El tamborín. Y quedó claro. Ya venimos. Estamos de vuelta desde Aguada. Ya pronto para comenzar a jugar el último cuarto de la noche. Este sí que tuvo de todo Wissane. Muy cambiante. Sí, pero fue un cuarto para Aguada. Porque por más que Malvinna arranca y saca esa ventaja, yo creo que Aguada luego se logra acomodar. Es verdad, también en las rotaciones los técnicos fueron encontrando algunas alternativas. La liberación de David me parece que fue un poco la llave de juego. Cuando sale Vázquez, David se libera. Y a partir de ahí genera no solo su punto, sino que también la ventaja con Ricardo Blen. Gravita Philly con algún tiro exterior. Y bueno, Aguada fluyó mucho más a nivel de ataque. Y a Malvin le costó. Ya no pudo generar con Mazzarino, que había tenido un segundo cuarto bárbaro. Se defendió de otra manera Nicolás. No hubo tampoco ventaja para Atila. Y el equipo, bueno, dependió de algunas acciones que no fueron tan claras. Muchos ataques los había resuelto Vázquez en determinado momento. Hubo cuatro ofensivas seguidas para el pelado Vázquez. Y eso porque Aguada buscaba también ese tipo de situaciones. Glover, reitero, no ha sido tan efectivo a nivel de la ofensiva. El equipo se sintió, no tuvo tanto gol Malvin. Y bueno, fue con Santizo con alguna acción también de su verbiel. Que bueno, y Cabot mismo, que Malvin por lo menos mantiene la distancia. Pero ya no tan claro. Santizo es el goleador de Malvin con 12 puntos, con 23. Davis, el hombre en Aguada, con números de los 6.75 diferentes. 10 de 20 en triples para Malvin, 50%. 6 de 17 para Aguada, 35. Ya se renova el juego, se va a levantar Marcel, va de 3. Se escurribe en la naranja, triple. Uno más. Iván. 2 de 5 para Marcel Sugardiel, que suma 10 puntos. Y sigue manteniendo el porcentaje altísimo que recién decía Dayana, ¿no? Que eso ha sido la llave ganadora, te diría. 52% ahora. Va con la pelota Demian. 7 la diferencia. Gana Malvin aquí en Aguada. Va Pereira. Falta abajo, antes de Cabot, creo, ¿eh? O de Mazzarino. De Mazzarino. De Mazzarino la falta en la segunda persona. Se calentó López, ¿eh? Mire quién vuelve, Tamborini. Es que lo ve bárbaro, Jocas. Llegó hoy. Y ahí está Brazo. No, pero, a ver, capaz que no lograron entender. Yo creo que Pablo, a lo que apunta, es que Jorge llegó hoy y entrenó. No es normal que lo tires 20, 25 minutos, porque no le dan la pierna, no le dan conocimiento. Además, salió abogado. Pero para Pablo, a veces no es normal ni siquiera ponerlo, Federico. A veces que no los pone cuando llegan el mismo día. No, por supuesto. Hoy, yo creo que lo manda producto del rival que tenía. De que también Malvin quiere ganar la Aguada para sacar diferencia y para ir a pelear por el uno. Entonces, lo termina poniendo. Ahora, no lo digo, vamos a ver 10, 12 minutos de enganche. ¿Cuántos minutos tiene engancha Brazo? Ahí está dominando la pelota. Cabot juega por izquierda. Va para Mazzarino. A cruzaba un golpe para Eiras. Va a subir bien. Pega en el pie de un hombre. Y el saque en ataque será otra vez para el azul de la playa. Tremenda cortina de Atila con falta, ¿eh? Sí, sobre todo por el brazo, ¿no, de Atila? Va muy fuerte. Corrieron los 24, por eso van después para el partido como 7 segundos. Pronto para reponer. Con 8 segundos. Está Cabot. 9 minutos para el cierre del juego. Mantiene 5 de renta. Gana Malvin aquí en Aguada. Ahí está Cabot. Atila. Lo tira Mazzarino. Ya le va el tiempo. Tira, le dice Nico. Tira Atila como pudo. Iba el rebote. Golazo de Atila. Tiró como pudo. Le hizo la serie a Mazzarino. Se iba a los 24. Atila tiró lo que pudo. Fue al rebote. Puso el gol. Y se va 7 arriba. Malvin ahora. Tira ahí a Rafili de 3. Y Atila suma 12 también ese goleador. Pase largo para Braswell. Braswell no llega. Se molestó su ver bien, ¿no? Porque. Pero daba la sensación que llegaba. Eso me llamó la atención. Yo creo que no la vio. O sea, o se encandiló con la luz. Porque era levantar los brazos nada más. Algo pasó ahí en la incidencia que. No sé. Quedó como sorprendido Braswell. Ahí está Pereiras. Lo que además Braswell le había pedido. Es que cuando volvía le reconoció Braswell el error a su barriera. Philly. Va de 3. Saca un imán a la naranja. Triple otra vez. Es el segundo de Philly en 4 intentos. 10 puntos para él. Y Aguada se pone a 4. Qué final se nos viene por delante, señoras y señores. 8 minutos para el cierre. Cabot. Braswell. Marca Glenn. Afuera la toca Demian. El lateral en ataque con 10 segundos para el tiro. Será para el azul de la playa. Se va a reanudar el juego. Está Nicolás para sacarla. Cabot. Lo defiende Babosi. Va Pereira sobre Mazzanino que busca recibir en el perímetro. Ahí está Nico. Encara el salteño. Busca penetrar y se le fue el tiempo. Expira a los 24. Recupera la pelota Aguada. Se queja loca de una falta. La verdad que el tema ahí estuvo en el no salto nunca. Mara mía. Quedó como taqueado en el piso. No salto nunca Brawell para ir a buscar esa pelota. Como que le faltó reacción. Reaccionó tarde. Ahí está Demian. Málvarez. 7'40 para el final. Recibe el juego Glenn. Atención que Malvin gana por 4. Aguada va de 3. Cerra. Lucha Atila. Qué importante Atila a la hora de capturar rebotes defensivos y ofensivos. Sí, igual ha tenido un trabajo, yo diría, una oposición grande de Ricardo Oler en varios pasajes. Pero la falta de Philly. Sí, también sí. Claro, la falta de Philly sobre Brawell. Y ahora vamos y se manda hasta abajo. Erra, al mono. El rebote de Atila. Ocho, la falta de Philly. Absurdo, la falta de Philly. La falta de Philly es la segunda personal. Ocho los rebotes de Atila. Paso, siete los rebotes de Ricardo Oler. Bueno, ahí con el cuerpo, Philly lo expulsa hacia afuera a Brawell, ¿no? Y después, bueno, en esta jugada donde Babosi no puede definir el rebote. Claro, cuando giraba. Innecesario lo de Philly sabiendo que le iban a cobrar la falda. Malvin gana por 4. 7 minutos 17 para el final. Ya la tiene Brawell. Cabot. Ahí va Marcos. La cortina de Brawell. Se abre por este lado y recibe. Lo defiende Philly. La tiene Mazarino. Pelota abajo para Atila. Ah, falta de Demian y tiros. La falta de Daniel Alvarez es la segunda personal. A siete minutos del final estamos. Ahí está el momento de la falta. Bueno, y eso es lo que tiene que cuidar Aguada si quiere ganar el partido. Ese juego pick and roll que es... Yo diría el padrón de juego de Malvin y donde más saca ventaja. Mazarino, Atila, esa combinación. Y a partir de ahí toda la lectura de juego de ataque, los movimientos y las opciones ofensivas. Pero cuando filtra Mazarino con Atila han sacado mucha ventaja. Pone Atila el primero y otro más. Volvió Santizo, se fue Cabot. Ya está Davis para retornar de Aguada. Segundo libre. Va a venir Atila desde la línea. ¿Sí o no? En boca los dos. Para que Malvin tome seis de renta y ahí viene la variante. 14 puntos para Atila Pazas es el goleador de su equipo. Segundo Davis fue a Pereiras. Sí, termina sacando a Pereiras. Es verdad, ofensivamente puede producir más Demian. Pero defensivamente que en este momento Aguada necesita ponerse duro. Pereiras podría ser importante con Mazarino. Y ahí está Vagosi jugando la pelota por derecha. Ya la tiene Álvarez. Arranca Demian por el medio. Mano a mano con Braswell. Le quedan siete. Tiene que buscar. Demian busca. Encuentra. Sí o no. Doble. Y la falta personal. Laurita lo festeja Demian. Encuentra el gol para ponerse a cuatro. Y hay un tiro adicional. Y ahí está la virtud de Demian. La mano derecha. Y la posibilidad de ser un jugador que desequilibre el uno por uno. Acá, claro, más rápido en el movimiento de piernas que Braswell. Que hoy ya tuvo un retorno que no fue de la misma manera. Es más, el retorno no fue bueno. Ni mira, pero sí. Se tiene que ir. Se va con dos faltas personales. Once puntos para él. Tres de tres entre tres. Pronto Demian para el tiro libre adicional. Con seis cuarenta por jugar. Ahí viene Álvarez. Adentro. Y ahora vuelve a nacer. Tres la distancia. Gana, Valín, que tiene la pelota. Ahí va. Emotivo final. Se nos viene por delante. Aquí en Aguada. En vivo. Por DTB en producción de Tenfield. Va Mazarino. Tira Nico forzado. Es víctima de infracción. Y hay libres. Y algo que es real. Aguada está cerrando el juego con tres extranjeros. Davis, Philly, Ricardo Olen. Valín solo con Atila. La baja producción de Glover. Y esta opción que toma ahora de sacar a Braswell. Con poco tiempo. Ahora justo saca Philly. De Babosi la tercera. Van a venir los libres en las manos del Saltenio. Va a venir Mazarino. Ahí dos para Nico. Ya en boca el primero. Hay otro más. Noveno punto de Nicolás Mazarino. Seis de diez. El libre para Malino. Seis veinticinco. Y se nos va el partido aquí en la cancha de Aguada. Mariana vuelve en la liga. Después tendremos un parate. Se juega el lunes once, el lunes doce. Y habrá una inactividad hasta el primero de marzo. A raíz de lo que será la participación de Uruguay. Por las eliminatorias rumbo a China. En realidad Diego, el 28 de diciembre se va a jugar lo que va a ser esa final por el cupo de la liga sudamericana. Febrero. El 28 de febrero es el partido por el cupo de la liga sudamericana. Ahí viene con la pelota otra vez. Suburbiel. Se manda hasta abajo Marcel. Erró Lucha Vázquez. Quien gana, Davis. Quien la saca, Demian Albares. Por derecha va Bosi. El pase por este lado para Izaguirre. Otra vez con Demian. Lo defiende Suburbiel. Va Demian de tres. Erró falta abajo. A Suburbiel se la cobra. De tres. ¿Para qué dice López? Y en la cuarta personal de Marcel Suburbiel es el primer hombre que se compromete en el partido. Bueno, ahí Suburbiel lo que intenta, obviamente, que es no permitirle un tiro de tres puntos a Demian Albares. El paso hacia atrás fue lo que termina llevando a Suburbiel a ajustar. Bueno, ahora sale, vuelve el over. Siguen probando soluciones e integraciones diferentes de los técnicos. Hay tres lanzamientos libres en las manos de Demian Albares. Cinco minutos cuarenta y siete para el final. Tira libre Demian. Atención, va el primero. Sí, señor Emocó. Se pone a cuatro, se puede poner a tres. Y después a dos. Ahí va Demian. Erra el segundo y irá por el tercero. Cinco minutos cuarenta y siete para el final. Ahí viene Demian. Uno de tres de la línea. Sí, dos de cuatro en total para Demian Albares y nueve de once para Guadal. Y viene con la pelota otra vez el Pitu. En cara Santizo. Busca penetrar, descarga notable para Tila. Doble. Qué buena pelota de Santizo. Atento a Tila para definir. Y otra vez Malvin se va seis arriba. Tiene unos guaches tremendo aguada atrás, ¿no? Sobre todo en la defensa de Tila, en los giros, en los cortes. No puede definir tan cómodo. Una jugada en mano derecha nomás de Santizo. Y ahora el triple de Davies. Hacía rato no notaba Davies. Pero este es el cuarto triple en cinco intentos. 80% de efectividad. 26 puntos para él. Y ahora, atención, se vuelve a poner a tres aguadas. Vamos a Albin con la pelota. Cinco minutos finales. Recibe Santizo. Lo marca Davies. A Tila. Le quedan siete. Tiene que buscar. Santizo la tiene. A Tila recibe. La busca Mazzarino. Vira para Glover. Quedan dos. Se le va y se le fue nomás. Y se le fueron los 24. La pelota será otra vez para el conjunto rojiverde. Vos decías que hacía rato no anotaba Davies. No solo no anotaba, sino que no tiraba. Porque lleva 26 puntos y tiró para 33. La pelota la tiene Aguada. Atención. Ahí está el mono. Recibe Izaguirre. Y ahora tiene Davies. La cortina es de Glenn. Va Davies. Va Bozzi para empatar los de tres. Cerró. Lucha Glenn. Vio la falta abajo. Al grito lo pitaron los árbitros. Sí, pero la falta fue. Por eso. Pero cómo no pitar esa falta clara. La queja es sobre Infante que estaba al lado del incidente. Pero claro. Tuvo que venir Dutra a la mitad de la cancha para marcarla. En la cuarta persona. Y ahí se repiten algunas cosas. Como ha sido cada vez que Ricardo Glenn ha atacado el rebote ofensivo. Ha complicado. Ahora con la ayuda de Izaguirre. Con equipo que también. Bueno. Pesa más. Yo creo que este es el gran déficit que tiene Malvin. Cerrar con Glover de cuatro. Es una ventaja que puede tener Aguada. En la lucha por el rebote. En una dividida. En una situación. Pero tiene que invocar libre esa Aguada. Está errando mucho libre en el final. Erra Glenn el primero. Hay otro tiro más. Gana Malvin por tres. Y le dijo de todo. A helaro Glenn después de errar. Cuatro minutos y medio. Todo puede pasar de aquí al final. Se pone a un doble Aguada. Malvin tiene la bola. Doce puntos para Glenn. Y Malvin ha sido el equipo que más tiempo ha estado arriba en el marcador. Ahí está con la pelota del Pitu. Va Santizo. Juega por el medio para Vázquez. La tiene Mazzarino por este lado. No defiende el mono. La cortina es de la tira. Por derecha Santizo. Por izquierda Glover. Ahí está John Glover de tres. Cerrar. Qué flojo partido de Glover. Gran rebote ofensivo del pelado. La tiene Vázquez. Ataca al aro. Juega por izquierda. Mal. Recupera Aguada. Y ahora tiene la chance de empatarlo. Si hay triple puede pasar a ganar. Y Zaguirre va de tres. Cerrar. Atila. Santizo. Tres cincuenta para el cierre. Ahí va el Pitu. Mazzarino. Lo defiende el mono. Pasa de largo. Marico. Y falta. Se la pitanaba Bozzi. La falta. Es la cuarta persona. Va a volver super bien en la cancha. Con cuatro. Estaba Bozzi. Con cuatro está Superbiel. Y con cuatro está Glover. Se fue Glover justamente en la cancha. Ahora se viene Cabot. Y se va a ir Santizo. Las últimas de Malvin. Aunque que termine esta etapa clasificatoria. Urunday como visitante. Olimpia como local. El verde y rojo visitante. Y Zaguo local. Y Aguada. Las tres últimas son. Con Trubil como local. Con Hebraica como local. Y con Bihuah como visitante. Bueno. Fíctor mucho más duro para Aguada. Con respecto a Malvin. ¿No? Sí. Además de que Malvin tiene un partido más. Las indicaciones de López para Atila. Ahí está Mazzarino invocando. Se va. Ahora cuatro arriba. Le pregunta Pablo si quiere que Atila salga. Ha jugado todo Atila. Ha sido una barbaridad. Tiene que luchar con todos. Pero claro. También sabe Atila que está en el cierre de juego. Y salir ahora es bravo. Dieciséis puntos. Diez rebotes para Atila. Paso es una asistencia. La pelota la tiene Davis. Ahí está Davis. Lo defiende Vázquez. Falta. Y la falta se la pican justamente. Sebastián Vázquez es la primera personal. Atila es el jugador con más valorización. O con mejor valor del partido. Veintiocho por ciento por el lodo de Malvin. Y después aparece Davis con treinta y uno en Aguada. Van a venir los libres para Davis. Fue la primera falta del pelado Vázquez a tres y medio del final del juego. Sí, ya están las dos en colectivas además. Variante. Se viene Pereiras. Se va Demian. Se viene Santillo también. Demian se va de la cancha con seis puntos. Sebastián Vázquez con cinco. Bueno, y atención que va a cerrar con tres chicos. Va a cerrar. Estamos en un momento de cierre de juego. Prueba ahora Pablo. Con tres chicos. Con Santillo, con Mazalino, con Cabote. Es la primera vez en la noche que lo va a hacer. Contra un equipo que, bueno, apuesta ahora a Joaquín Rodríguez en este momento del partido. Erra Davis el primero y otro tiro más. A tres y medio del final. Gana por cuatro Malvin. Va Davis. Se enboca. Se pone a tres. Gana el azul de la playa en su visita a Aguada. Santillo. Lo defiende Davis por el medio. Busca el pase por izquierda. Vista periférica de Davis. Ahí está. Acabó para levantarse. Doble. Y aparece Marcos otra vez para definir. Quiebra muy fácil a Joaquín Rodríguez en ese uno por uno. Amaga en el tiro de tres puntos. Maniobra. Y logra anotar como para generar, bueno, la posibilidad de sacar cinco ventajas, faltando tres para el cierre. Y ahí viene con la pelota otra vez Aguada. La tiene Joaquín. Ahí Rodríguez. La marcan. La pierde. La recupera Mazalino. Ya la tiene Cabote. Pase por izquierda para su ver bien. Solo para allá está Santillo. No se la dio a Mazalino. Todavía no llega Tila. Que está administrando el aire que le queda. Va con la pelota el Pitu. Cabote otra vez. Lo defiende Mereira. Va a venir la cortina. Súbal bien. Le quedan seis. Busca Cabote. Con vuelo. Cabote. Con vuelo de gol. Exprime la naranja triple. Para Malvin. Para sacar ocho. Faltando dos minutos. Treinta y seis para el final. Hay minuto. Espérenos. Ya venimos. Ya venimos. Y estamos pronto señoras y señores para los últimos dos minutos y medio. Dio Fede que importante lo de Cabote ahora. Decisivo. Cinco puntos seguidos. Acá le tira de frente a Fede Pereiras. Y le pone el triple. La combinación de los tres chicos dio más movilidad. Dio opciones ofensivas. Y el hecho de tener un goleo repartido. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Diana puede marcarlo repasando los números de Malvin. Lo que son los goleadores. O sea un goleo muy parejo en todo el equipo. Sí. Catorce puntos para Cabote. Doce. Mazarino. Diez. Suberviel. Doce. Santizo. Dieciséis pasos. Once. Braswell. Todos suman. Todos. Entonces desde ahí es bravísimo cuando realmente todos te pueden anotar a la hora de atacar. Ya se renueve el juego. Atención. Aguado va a tener que encontrar algún gol rápido del perímetro. Intentando chicar esta diferencia que ahora es de ocho. Que lleva a ser de once en este segundo tiempo. Ahí está Izaguirre. Lo defiende Mazarino. Le queda a Tigres para el tiro. Va Pereira. Pasa de largo. Va Federico. Descarga. Anotable para Izaguirre. Doble para Guada. Se pone a seis el rojibarde. Dos minutos. Diez para el final. Santizo. Lo defiende Davis. Se muestra Cabot. Ahí va Marcos. Lo quiebra la marca Babosi. Mazarino. ¡Oh! ¡Extrima la naranja triple! Y aparece el salteño. Aparece la experiencia de Mazarino. Para sacar nueve. A falta de uno cincuenta. Es una cosa bárbara Malvin jugando conceptos en ataque. ¿Cómo logra generar siempre espacios para los tiradores? Y al triple de Davis en la recarga para que Aguada otra vez se ponga seis. 30 puntos para Davis. 5 de 6 en triples para Mazarino. 15, 3 de 5. Otra cucharita de incertidumbre le pone al juego Davis con ese triple. Ahí va Cabot. Amaga penetra. Se manda Marcos con el acrílico. ¡Qué cierre! ¡Qué cierre de Cabot, señoras y señores! Muy importante. Determinante Cabot. Malvin vuelve a tomar ocho. 16 puntos, cuatro asistencias. 1 a 20 para el final. Va Pereiras. Se muestra Izaguirre. Ahí va Federico. Izaguirre. ¡Eh! ¡Triple en la naranja! ¡Triple! Da pelea, da lucha Aguada. No se rinde el rojo y verde. Se vuelve a poner a cinco faltando. 1 minuto 05 para el final. Y Malvin ataca. Tremenda definición del juego. Disfrutable partido. Basketball nos están regalando Aguada y Malvin. Ahí va Santizo con Atila. ¡Doble! Para sacar siete. Y ahora sí para comenzar a cerrar el juego. Faltando 54. Hay otra vez, minuto. Pausa y volvemos. Señoras y señores, estamos desde la cancha de Aguada. Ya pronto para comenzar a vivir los 54 segundos finales. 94-87. Gana Malvin. Y tiene todo para ganarlo ya, Fede. Sí, sí, sí. Yo creo que está entornado. Pero bueno, Aguada sigue peleándola producto de algunos triples. Conceptualmente juega mucho mejor Malvin. Merece ganar el partido Malvin. Y Aguada lo pelea por las individualidades y por lo que es el talento en el tiro de tres puntos ahora en el final. Pero como equipo hoy fue mucho más Malvin. Y ahí está para sacarle al mono. Ya recibe Philly. La pelota a la mano de Davis. Philly. Davis. Desde ahí. Davis. Desde ahí. Erró. Lucha Atila. Le queda Demian. Aguada exigido por el reloj. Exigido por la diferencia. Tiene que buscar Demian. De tres. Largo el tiro rojo. Corrige Pereira. Cerra otra vez. Pelea por la pelota Philly. Vanana afuera. Señoras y señores. Malvin gana por siete. Se va a quedar con el triunfo. Faltando 33 segundos para el final. Quizá para mucha gente pueda pasar como un detalle, ¿no? Y se entiende. Pero yo quiero destacar que Malvin cierra con un solo extranjero en cancha, que es Atila. Que los otros dotan en el banco. Porque en esta modalidad de tener tres extranjeros por equipo. Acá te muestro la fortaleza que Malvin tienen los nacionales. Los roles. Yo diría la amplitud de un equipo que está muy fuerte. Y que tiene jugadores que han crecido enormemente como Santizo, Superbiel. En lo que es su función en el equipo. Antes era de momentos y de minutos. Hoy ya son roles principales. Y el reparto ofensivo. El no depender de una individualidad. Esa es una ventaja enorme para Malvin con respecto a otros equipos. 30 puntos aportados desde el banco. Se va a renovar el juego. El saque lateral de Superbiel. La recuperaba Pereira. No sé si no había falta. Ahora Babosi encuentra un gol rápido. Pide minuto López. Faltando 26 segundos para el final del juego. López se queja de una falta. Yo no sé si no hubo infracción sobre Cabota ahí en el medio. Hay minuto de tiempo. A ver. No me pareció. Lo sale a cruzar, ¿no? Lo sale a cruzar. Está bien, pero yo te puedo salir a cruzar y te puedo llevar a que vos la pierdas. Y no siempre tiene que ser una infracción. La metemos como dudosa, Bulsán. Sí, la ponemos como dudosa. 94-89-5 la diferencia. Gana Malvin que tiene la pelota. Igual lo recomendable nunca es salir sobre ese costado. Claro, arriesgo demasiado. Sobre la raya donde le pueden expulsar hacia afuera. Vos primero. Juan y Marcos. Juan el Iza el primero. Marcos a los dos lados. Yo en el medio. Benina y Paz. La unidad. Es importante. La unidad. Bueno, mucha gente siguiendo el partido en el interior del país, acá en todos lados. Desde San Carlos, desde un carrito ahí, viste, donde se venden chorizos. Bueno, ahí. Tomate de San Carlos. Así que le mandamos un abrazo porque dice que nos está siguiendo. Yo le mando un beso. Un beso grande a Rodrigo también. Qué raro, qué raro. Que lo tengo trabajando para mí, pobre. Que nunca falte. Permítame que se define el juego, discúlpeme. Ahí está la falta sobre Santizo. Se agarra un cable pegado enseguida. No, no, es brutal. Ah, pero la culpa es mía. Empezó con los saludos a Wissang. Anto mate, no sé qué. Está bien, pero un saludo. Yo también mate uno. Sí, pero el momento. Es increíble. Van a venir los libres. Van a venir los libres para Santizo. Se pone loca la doctora. ¿Wissang? Sí. Ahí está Santizo para tirar. 25 segundos finales. 94-89. Cana Malvin por 5. Puede sacar 6. Ahí va el Pitu. En boca. Hay otro tiro más. 13 puntos para Santizo. Pronto Vázquez para volver. Qué lío generó el que está en el carro de Chorizo, Wissang. Ahí está Santizo invocando los dos. Vuelve Vázquez. Se va Cabot. Determinante. Fundamental Marcos Cabot en el cierre. ¿Hay minuto? Lo pide Cortizas. Faltando 25 segundos para el final. Sacó 7 Malvin. 96-89. 31 a los puntos apartados desde el banco en Malvin. 18 para el lado de Aguadar. Ahí tenés 13 puntos de diferencia, ¿no? Entre un banco y otro. Claro. Es así en este caso porque, bueno, hoy vino Brackwell del banco, pero acá los jugadores que han aportado mucho han sido Santizo viniendo del banco, ¿no? 14 Santizo. Claro. Ahí hay un aporte muy bueno del Pitu. Ha sido un jugador que ha evolucionado muchísimo. Ustedes dos acá. Seba y Andrew. Ya pasa por abajo Debbie a la esquina. Demian acá. El primero cortina su doble para el grande. ¡No dio ya! ¡No dio ya! ¡No dio ya! Acá. ¡Yu! ¡Ay, Seba! Al revés, como quiera. Demian. Continúa tu doble por abajo Debbie. Demian sale. Si no, el primero cortina es largo acá para tres puntos. Ah, cortina y voy acá también. ¡Vale! ¡Vale! Y sigue haciendo ahí el desgaste a Aguadar para ver si le puede complicar a Malvin en el final. Pero claro, creo que el juego se decide con aquel pasaje de Cabot. En el momento final cuando le saca ocho, ¿no? Cuando Aguadar, reitero, el rombo libre es el momento que pudo ponerse a un punto o hasta empatarlo. Y arroba varios libres seguidos. Leo nos está siguiendo desde Miami. Gran hincha de Malvin también. Un abrazo a Leo. 25 segundos finales. Se define el juego. Va Davis de tres cerró. El rebote le queda a Mazarino. Sale picando por el medio. Hay una falta en la salida. Quedan 20. Se nos va el partido. Gana y va a ganar Malvin. Pronto para lanzar Mazarino. Mazarino que hasta ahora lleva 4 de 4 y 15 puntos. Ahí está Nicolás. Hay dos para el salteño. Va con el primero. En boca. Malvin llegó a tener 11 de máxima. Cierra el juego y llega a su novena victoria en forma consecutiva. Y corta una racha positiva de Aguadar que venía con 5 triunfos a Lilo. Así es. Viene con la pelota Mazarino. Afuera la manda. Y se corta el invicto de Cortizas también, ¿no? Y Malvin iguala en el primer lugar de clausura a Urunday. Y van a jugar el Sado. Justamente en un punto que vale doble, se podría decir. Porque ante igualdad de puntos en el clausura, el partido entre sí es el que termina definiendo. Mazarino se va de la cancha con 17 puntos. 3 de 5 en triples. Ahí está Davis con el saque. Philly para tirar. Va de tres. Cerró. Lucha Pomoli. Se queda con la pelota Malvin. Malvin quedan 12. La tiene Cabot. Le frena el mono. 98-89. Ya no ataca Malvin. Señoras y señores. Se saluda a los protagonistas. Ha ganado el azul de la playa. Malvin se queda con el triunfo. Llega su novena victoria. En forma consecutiva. Le gana 98-89. Aguada. Justo triunfo del playero. Sí. Una muy buena victoria de Malvin. Demostrando la calidad de plantel. Las individualidades. Pero por sobre todas las cosas el juego de equipo. Un precioso abrazo de Pablo López con Andrew Philly recién. Como también muy emotivo por lo que vive el jugador de Aguada. Y Aguada creo que defensivamente hoy no dio el tono. Le fallaron algunos nacionales. Hubo un equipo de Malvin que obviamente muestra el potencial que tiene. Como para seguir pensando en buscar el bicampeonato. 30 puntos para Davis. El goleador del partido. El hombre de Aguada por supuesto con 18. Atila Pazos y goleador en Malvin. Así saluda Aguada a sus jugadores. Malvin festeja el triunfo. Ahí está el saludo de López con Philly. Algo le dice. Al oído. Voy contigo por favor Juan Pablo. ¿Por qué no quería que dieras nota Atila? ¿Por qué no quería Atila que dieras nota? Porque dice que vino un poquito antes el saludo. No, no. Yo te dejé ir de nuevo, ¿no? ¿Cómo? Yo te dejé ir de nuevo que salude. ¿Cómo no escucho? Yo te dejé ir de nuevo que salude. Simplemente me dejaste, me dejaste. Bueno, ganaron un nuevo partido. En lo que va del año no han perdido a nivel local. Ahora insertando un nuevo extranjero. Están muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, creo que venimos bien en este 2019. Lo había dicho anteriormente. No habíamos ido a la Liga de las Américas ganando. Y bueno, tuvimos el traspié internacional. Y nos planteamos venir acá a la Liga. Y ser el mismo equipo de cuando nos fuimos. Creo que lo estamos haciendo de buena manera. Lo hicimos fuerte en casa con dos partidos consecutivos. Bueno, ahora venimos a la cancha de Aguada, que es una cancha muy difícil. Y metimos terrible puntos para seguir arriba. Hoy lo bancaron de afuera también, ¿no? O sea, hoy el perímetro estuvo caliente, más allá del gran partido de Atila. Sí, creo que venimos con buenos porcentajes. Nosotros somos un equipo que si defendemos adelante, después se nos abre el aro. Si jugamos en equipo, movemos la pelota. Atila ocupa mucho espacio adentro. Y bueno, creo que ahí nos quedan los tiros abiertos. Y por suerte están entrando y estamos teniendo un buen porcentaje. Bueno, hoy recién lo decía Federico, porque cierran con un solo extranjero. Pero tienen nacionales que están creciendo. Vos sos uno de los nacionales que está creciendo. Como que no necesitan esa ficha extranjera sellada. Y eso habla de lo bien que están haciendo ustedes también las cosas, ¿no? Sí, creo que lo estamos haciendo bien. Pero no hay que dejar de ver que igual necesitamos insertar a Cris, que hoy llegó. Y la verdad que en los minutos que jugó nos dio una mano bárbara. Metió tres triples consecutivos. Y bueno, John ya sabemos lo que nos está dando. Y ni que hablar de Atila, que ya lo conocemos. Creo que los nacionales estamos haciendo un muy buen trabajo. Estamos cerrando bien los partidos, que eso es importante. Igual tenemos muchas cosas para corregir. Y bueno, ahora a jugar el partido del sábado con Urunday. Que es un equipo muy difícil. Y bueno, después empezar a corregir. Gracias, Pitu. Y felicitaciones. Dale, arriba. Muchas gracias a vos. Gracias, Juan Pablo. Con la palabra del Pitu Santizo nos vamos. Invitándonos a todos ustedes para el próximo día. Lunes estaremos para Saldiago, Atenas. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Un placer como siempre. Gracias, Juan Pablo.